El prestando de dos señores Espada del Jiménez ¡Fuego! ¡Aguarra a ese paisano! ¡Vaya salida! ¡Vaya jalón! ¡Se cayó en suspiro! ¡Se cayó a movilidad! ¡Rancho! ¡Rancho! ¡Podo va a ir! ¡Eche que pego! ¡Aguarra a ese! ¡Fuego! 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 ¡Cuidado el paisano! ¡Él a los ojos! ¡Abramos! ¡Abramos! ¡Viva! ¡Cuánto! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Agarra ese pelado! ¡Cuidado el chavano! ¡Se va! ¡Muy Dios se venda! ¡Remete la falla! ¡Aguerra el remete! ¡Cuidado el remete! ¡Vaya, vuelta! ¡Vaya, cabrones! ¡Vaya, todo! ¡Y ahí la punta! ¡Ey, ve temprano! ¡Se ponga temprano! ¡Venda! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡La punta! ¡Cuidado! ¡Se lo llevó, señores! ¡Se llama Diablito! ¡Ese es el Diablito Peseño! ¡Se fue el guapo de Tolimán!